Un sujeto desconocido intentó abusar sexualmente de una conductora de servicio de plataforma en la conocida brecha El Caimán que dirige del fracenamiento de la misión en San Vicente hacia los arcos de entrada a Valle de Banderas. De acuerdo con versiones extraoficiales, pasado el mediodía de este jueves, el sujeto pidió el servicio en el poblado del Porvenir. El mismo le pidió a la femenina que lo trasladara a buserías por la brecha de terracería. Sin embargo, en el trayecto, el sujeto le pidió que lo llevara a otro lugar para entregar un encargo. Al desvearse de la ruta, la mujer se asustó y dio aviso a sus compañeros conductores que traía a bordo a un pasajero sospechoso para que estuvieran atentos a su rescate en caso de que algo le sucediera. La mujer señaló que el tipo le ordenó incorporarse a la brecha que lleva a Valle de Banderas, donde entregó algún objeto a otros sujetos a bordo de una motocicleta derivado de ello. El tipo intentó tocarla y quitarle las prendas que vestía, lo que la femenina se resistió luego de unos minutos de intento. Y al no poder ultrajarla, él mismo se bajó del automóvil y fue recogido por otro masculino a bordo de una motocicleta, huyendo del lugar con rumbo desconocido. Luego de lo sucedido y al ser avisados por los conductores, acudieron al sitio Unidades de la Policía Municipal y Estatal para atender y entrevistarse con la mujer a quien se le recabó su denuncia y fue trasladada al Ministerio Público de Valle de Banderas para ratificarla. También se montó un operativo en la zona para dar con el presunto culpable, sin que hasta el momento pudiera ser localizado. Elementos de la Policía Municipal localizaron la noche de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre en la brecha conocida como el Caimán, en el poblado de San Vicente. El cuerpo estaba dentro de una bolsa negra, envuelto en una lona y amarrado con una cuerda. El hallazgo se dio cerca de una huerta de piñas, en la que un uniformado realizaban su recorrido de vigilancia. Cuando observaron un bulto en color gris, al descender de la unidad e inspeccionar, se percataron que de la misma escurría sangre, por lo que se dio aviso de inmediato al agente del Ministerio Público de San Vicente y se acordonó la zona. Hasta ese punto, se movilizó personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales de Valle de Banderas, quienes confirmaron que dentro se encontraba el cuerpo sin vida, de un hombre de aproximadamente 1.60 metros de altura, con pensión robusta, en ropa interior y una playera en color blanco. Agentes del CEMEFO procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo y mientras se realizaba además la recuperación de los indicios. También arribó la unidad del CEMEFO para realizar el levantamiento del cuerpo y ser llevado a los descansos en carretaderas, donde se realizaría la necropsia de ley para determinar la causa de su muerte y proceder con la apertura de la carpeta de investigación en primera instancia por homicidio por parte de la Fiscalía General de Nayarit. Un camión de transporte de personal quedó embancado el mediodía de este jueves, en un tramo lodoso frente a las instalaciones del DIF en Valle de Banderas. Al parecer, buscaba dar vuelta para incorporarse al carril consentido a San José del Valle y al echarse para atrás para realizar la maniobra, quedó estancado con el neumático trasero izquierdo, quedando por más de una hora a media carretera. Al parecer, los trabajos que se realizan en la zona y la lluvia intensa de la noche de este miércoles, reblandecieron la parte de terracería al borde de la carretera, y dado lo pesado del camión, hicieron que este se hundiera. Aunque el conductor intentó salir por sus propios medios, no logró hacerlo, siendo auxiliado por elementos de la Policía Vial, quienes pidieron apoyo a una retroexcavadora de aeromapas, aunque a los minutos se retiró del lugar al no poder ayudarle. Fue finalmente con el uso de una grúa que el tracto camión pudo ser remolcado de la carretera, logrando ser liberada por completo. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias. Israel Torres